Celebra la Uyén es una campaña que cumple 10 años este año, arranca con el incendio del éxito del centro de distribución en el 2007, el incendio fue el 24 de diciembre del 2007 y el 2008 empieza la campaña en manos del éxito y en este momento ya llevamos 7 años en manos de ProSur. ¿Tantas formas de celebrar y preferiste pasarla en un hospital? No dejes que una mala decisión apague la alegría de la Navidad, celebra de otras formas, celebra a lo bien, que la natilla, los buñuelos y compartir con tus seres queridos protagonicen este fin de año, celebra a lo bien, 10 años de transformación cultural. En relación con los hechos, es por ejemplo muy determinante que cada año casi que ha habido una tragedia, un incendio, el año pasado fue una pesebrera aquí en el municipio de Sabaneta, el año anterior fue Palo Grande que se quemó en Envigado, el año anterior fue Acaté en Itagüí, más atrás estuvo Metroflex en La Estrella y ya los dos grandes incendios pues digamos históricos son el centro de distribución del éxito que queda en Envigado y también Sofasa Renó más o menos en 1997. Entonces esto digamos que es una historia vieja, una historia trágica, que más o menos en términos de sumar lo que podemos sumar que es la compensación en seguros, estamos hablando de 110 mil millones de pesos en 10 años de tragedias. ¿Cuál es el mensaje nuestro? Es un mensaje de prevención, es un mensaje que invita a celebrar, la campaña llama Celébralo Bien, no es una campaña prohibitiva, antes es una campaña que invita a celebrar, solo que invita a celebrar de manera responsable. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que por ejemplo en los barrios y en general en la comunidad hay prácticas de celebración que son muy riesgosas, por ejemplo la comida en la calle, en fogones improvisados de manera muy artesanal es un riesgo para los niños, hay mucha quemadura de niños con líquidos calientes. La quema de pólvora igual, ha sido una tradición pero lamentablemente es una tradición peligrosa, dañina. Y la elevación de globos es el tema central de nosotros, en el sentido de que el globo es un elemento bonito pero altamente peligroso y definitivamente es un riesgo que no solamente es latente, se ha materializado por varios años y en muchas empresas en el aburrasco.